Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal de Audio Vita. Yo soy Ainania y hoy vamos a preparar la postura Vakasana y Kakasana. Vamos a aprender la diferencia entre estas dos posturas y a hacer algunos ejercicios de preparación. Vamos a ello. Me he basado en el libro Anatomía del Yoga. Vamos a trabajar bíceps y tríceps, el deltoides, trapecio, luego vamos a trabajar abdominales, también psoas. En general es una postura de equilibrio, tenemos que calentar muy bien las muñecas. Vamos a hacer unos ejercicios de preparación. Uno podría ser este. Otro ejercicio con los pies juntos. Abrimos y bajamos. Vamos a ello. En la postura de Vakasana nos apoyamos en el brazo totalmente debajo de la axila. En cambio, en Kakasana dejamos salir un poco la rodilla hacia afuera. Apoyamos la zona interior de las rodillas. Vamos primero por Kakasana. Nos apoyamos en la punta de los pies. Buscamos los pies, buscamos el equilibrio, subimos, brazos por dentro y como veis las rodillas salen fuera de mis brazos. Subo y busco el equilibrio. Cuando tengo uno, puedo hacer este ejercicio y si me veo bien, subo. Los pies hacia arriba, mirada un poco hacia delante. En cambio, en Vakasana ponemos las rodillas debajo de las axilas. De manera que tendré que hacer una fuerte abdominal mayor. Preparo las rodillas. Inspiro y exhalo. Y ahora estiro brazos. Mirada hacia el frente. Preparo. Subo. Mirada hacia el frente. Estiro brazos. Abdomen activado. Y una sonrisa. En general, para practicar transiciones de una postura a otra es mejor que Kakasana. Es una postura más fácil para usar en una transición. La vas a analizar en todos los sitios que puedas. Vamos a ello. Por cierto, si te da miedo caerte hacia delante, siempre puedes usar un cojín. Y así pierdes todo el miedo. Y luego, si quieres, puedes usar algunos elementos que te van a ayudar. Como por ejemplo, un bloque de yoga para alzar tus pies. O el aro de yoga. Nada. Esto ya se termina ahora. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Que que os haya servido por anyways. Sí. Todas las rodillas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.